Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Ailina Mirón y vengo a presentarles la tercera parte de la entrevista al doctor Ignacio Larzábal, director del Instituto de Nefrología Posadas. En esta última parte el doctor nos va a contar acerca de un tema muy apasionante y primordial que es el trasplante de riñón. Acompáñanos a esta última entrega con el doctor Ignacio Larzábal, nefrólogo y trasplantólogo de la provincia de Misiones. El trasplante con donante cadavérico, tenemos dos grandes situaciones que es la obtención del donante y la preparación del receptor. Entonces la preparación del receptor nosotros la llamamos pretrasplante. En el pretrasplante solemos hacer un montón de estudios, son entre 30 y 40 exámenes que se le hacen. ¿Hay compatibilidad? ¿Puede pasar que no sean compatibles? Sí, nos estamos adelantando un poquito. Estamos preparando el receptor, entonces le tenemos que hacer entre 30 y 40 exámenes para ver que sus pulmones funcionen bien, que su corazón funcione bien, que su hígado funcione bien, que su intestino funcione bien, que no tenga ningún tipo de problema oncológico, silente, o sea que no sepamos que tiene, dermatológico, psicológico, social. Todo eso tenemos que descartar y que el paciente esté en condiciones. Eso no lleva menos de dos o tres, a veces cuatro meses. Evidentemente si el paciente vive en el barrio Villa Urquiza que está a dos cuadras del hospital, por ahí lo hace más rápido, pero si vive en Andresito se le complica mucho hacer los estudios. Nosotros tenemos una modalidad que es internar a los pacientes que viven lejos y hacer todos los estudios de manera internada, pero muchas veces no se puede por múltiples motivos, entonces evidentemente eso genera la demora y es la falta de accesibilidad al estudio de pretrasplante lo que retrasa en muchas personas, sobre todo los que viven lejos, el ingreso a lista de espera. Llegamos a la lista de espera. En la lista de espera estamos hablando solamente del receptor, no es como el fútbol que uno está primero y la semana siguiente está segundo y la semana que viene, la otra semana uno ganó, entonces subió dos puntos, no. En cada operativo, o sea cada vez que hay un donante, todos los pacientes que están inscriptos y que están en condiciones están, se los evalúa y están en condiciones de que están plantados, se exponen a la sangre del donante, ¿sí? Se exponen una muestra de sangre, no al paciente, una muestra de sangre del receptor a una muestra de sangre del donante, con lo cual se tipifica las similitudes inmunológicas genéticas, ¿sí? Es decir, vos sos rubia, tenés ojos celestes y hay otro muchacho que es morocho y tiene ojos marrones, ¿sí? Pero su inmunidad es genéticamente similar, entonces vos vas a tener prioridad para ese órgano, ¿sí? Esa es una parte. Y la otra parte es que tu cuerpo no genere anticuerpos contra la sangre del donante. Claro. Esa es la compatibilidad de prueba cruzada, ¿sí? Sí. Entonces existe, por eso digo que es complicado, estando en condiciones, tenés que buscar un donante, que es una persona que murió, digamos, y esa persona tiene que ser similar a vos desde el punto de vista de la inmunidad y menos similar que a las otras 40 personas que están en la lista de espera. Claro. Ahí vos estás primero en la lista de espera. Y después, ver de que tu sangre no genere anticuerpos contra la sangre del donante. A partir de todo eso salió bien, uno no está apto para ingresar al quirófano. Claro. Un proceso que dura horas, ¿sí? Porque si no el paciente que es donante, que es una persona que falleció, no tiene una semana para que nos hagamos todos los estudios, que se hace cuestión de horas. Esa cuestión de horas, culminado ese paso que se llama distribución, cuando los órganos ya son asignados, es decir, este riñón le tocó a esta persona, este riñón a esta persona le llevó a esta persona, al corazón a otra persona, se pasa a la parte quirúrgica, en la cual el riñón del donante se adosa a los vasos ilíacos del receptor y el uretero a la vejiga. Es decir, no se pone en la fosa lumbar, sino se pone acá adelante, ¿sí? Es más o menos para que la gente entienda, se lo pone cerca de donde está el apéndice. Claro. Más o menos por ahí. Por ahí si ustedes ven un paciente trasplantado, ve que tiene una cicatriz más grande que la del apéndice y esa es la cirugía del trasplante. Hacemos ese montón de exámenes, pero vos te detectamos que tenés un problema en el corazón muy grave y que nosotros determinamos, no nosotros, yo solo, sino un grupo de médicos que no es menor a 10 médicos, especialistas todos en algo, ya sea oncólogo, ginecólogo, gastroenterólogo, cardiólogo, neumonólogo, todos los ólogos, determinamos que vos vas a estar mejor en diálisis que trasplantándote. El trasplante es un gran riesgo y te puede costar la vida. Entonces priorizamos la vida y te quedás en diálisis, quizás no sea lo más cómodo, quizás no sea lo más simpático, digamosle, pero es lo más seguro. Porque el trasplante se hace solamente bajo un parámetro o un porcentaje de seguridad aceptable. No es para cualquiera y hay un montón de situaciones que te inhabilitan de entrada, como la edad avanzada, enfermedades no controladas, enfermedades oncológicas, antecedentes de enfermedades inmunológicas por ejemplo también, o enfermedades de otro tipo, te impiden que uno se haga un trasplante y entonces eso te lleva a quedarte en diálisis para toda la vida, digamosle. Para mí es lo más lindo que hay. Particularmente uno lo puede dividir, esas alegrías son en varios lugares, evidentemente hay veces que te va mal, no somos infalibles, ni nadie lo es, pero el sentir o el ver que uno le da una ayuda que le mejore la vida a una persona, la verdad que es muy grato de verlo y excede por completo a la recompensa económica. Eso es muy importante, así que es el de dar el alta al paciente que se trasplantó y que no se va a realizar más, eso de esa miel es difícil probar. Conocemos los pacientes, yo particularmente pues conozco pacientes de muchos años, de 5, 6, 7 años que lo veo todos los días y que después lo veo que se trasplanta y eso es realmente una alegría indescriptible, sobre todo el... O sea, es algo que no se compra con dinero, es algo. Exactamente.